En nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo, pues le hemos brindado la bienvenida al equipo del Foro Internacional, donde contamos con la visita de ellos en nuestro departamento, visitando algunos de los sitios turísticos. Esta vez nos enfocamos precisamente en turismo cultural, visitando el arte rupestre. Posteriormente nos encontramos en Caño Sabana, donde pudimos apreciar la espectacularidad de la Macarena Clavígera, que son estas plantas acuáticas que le dan una connotación de hermosura y de belleza trascendental a nuestros caños. Desde la Amazonía Colombiana, de San José de Guaviare, les damos una bienvenida al Foro de Perspectivas y Experiencias para la Protección de Sistemas Estratégicos. Es importantísimo compartir experiencias de otros países de la región, compartir el conocimiento, la experiencia que ha tenido Brasil, Perú, tenemos gente de Chile y gente del Norte también, para ver cómo podemos enfrentar los problemas tan complejos que enfrentamos todos en proteger el bosque. Los derechos de la naturaleza traen un cambio de paradigma. Este paradigma determina que el ser humano es parte de la naturaleza. Eso es lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Y en este sentido, ¿quiénes son los encargados de proteger los derechos de la naturaleza? Somos todas las personas. Entonces estamos haciendo todo un trabajo donde recogemos con los niños hacia el futuro la visión, el fortalecimiento y la necesidad de entender cómo debemos proteger los recursos naturales. Es importante que nosotros podamos fortalecer y visibilizar las alianzas con las entidades del orden nacional y territorial que tienen algún tipo de actividad en materia de lucha contra la deforestación. Y debemos avanzar hacia un manejo sostenible del uso de la tierra a través de la agroecología y del manejo forestal sostenible, incorporando un paisaje heterogéneo, multifuncional, donde conviven las personas con la biodiversidad y los procesos productivos que puedan ser intensivos. Lo que debemos es concientizar a la población en valores, en principios, para dejar un mejor país a nuestra generación futura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!